Buenas tardes y bienvenidos a este espacio informativo en el que vamos a hablar de un tema serio de un tema que nos preocupa a muchos vecinos de Santa Marta porque afecta a uno de nuestros vecinos, uno de nuestros vecinos más queridos como es Alfredo Bormediano. Buenas tardes Alfredo. Buenas tardes. Vamos a hablar de una enfermedad, de una enfermedad que a día de hoy no tiene cura pero que se ve la luz final del túnel. Vamos a hablar de la AME, de la atrofia muscular espinal, que la sufre tu hijo, Álvaro y nosotros desde la televisión queremos saber cómo podemos ayudarte para que, para darle difusión a este tipo de enfermedad y qué se puede hacer para ayudar a Álvaro. Ante todo buenas tardes, antes de nada esperemos que estés cómodo. Estoy comodísimo. Y que nos cuentes un poquito en qué consiste esta enfermedad y por supuesto qué se puede hacer para ayudar a Álvaro Muy bien. Pero luego cuéntanos en qué consiste la enfermedad de la atrofia muscular espinal. Yo os puedo informar, os puedo comentar hasta donde yo conozco porque llevo relativamente poco tiempo en esto. A mi hijo lo diagnosticaron hace un par de meses y desde entonces pues obviamente hemos intentado informarnos todo lo posible y ver lo primero que podemos hacer por el niño y luego cómo está la enfermedad, cómo afecta y qué visos de solución hay. La enfermedad consiste en la atrofia muscular espinal, la de varios tipos, pero básicamente es una degeneración progresiva de las neuronas motoras de los niños. Es decir, que afecta a su capacidad de movimiento y le va provocando al niño una debilidad progresiva que aumenta en el paso del tiempo. El problema que tiene es que es una enfermedad progresiva. No afecta desde el punto de vista cognitivo ni intelectual, pero afecta a la movilidad. Ahora mismo el niño está, en nuestro caso está bien, pero nos han dicho que irá perdiendo capacidades a lo largo del tiempo. La enfermedad nos dijeron en un primer lugar que lo que podemos hacer para combatirla es mucha fisioterapia, trabajar con él, fisioterapia respiratoria, fisioterapia muscular, terapia ocupacional y conseguir que el niño vaya mejorando porque en las primeras etapas de su vida las neuronas son plásticas y el niño puede crear capacidades. Eso por un lado. Por otro lado nos dijeron que hay unas terapias, bueno, obviamente al principio pues el palo es bastante importante. Antes de todo, explícanos cómo enfrentas tú, tanto como padre como persona, como esta situación en la que tú te ves desbordado porque tú, aparentemente, tu hijo está perfectamente. O sea, es una enfermedad callada, que tu hijo va creciendo, normal, tiene su capacidad de económico, como dices tú, totalmente normales, pero llega un momento en el que tú ves que eso, que algo no estaba yendo como debería a priori ir. ¿Cómo enfrentas tú el hecho cuando te dicen, cuando tú como tu esposa, el hecho de, pues pasa esto, ¿qué tenemos que hacer para paliar los efectos, para que la enfermedad no avance tan rápido como podría avanzar a las pesas de la ciencia? Nuestra experiencia breve, nosotros el hito fue que el niño no andaba, no andaba, no andaba y claro, hablas con gente, hablas con vecinos, hablas con compañeros y bueno, todo el mundo tiene casos de niños que anduvieron con 18 meses, con 20 meses. A nosotros el hito que nos pusieron los pediatras fueron los 18 meses. Cuando con 18 meses no anduvo, pues ya empezaron a decir, bueno, pues aquí pasa algo, esto es un hito que todos los niños van cumpliendo y no lo cumple, tenemos que averiguar por qué. Le hicieron unas pruebas, que bueno, la prueba consiste en una conductividad nerviosa, que es unas agujas que le clavan en la tal y ven cómo funciona el niño y nos dijeron que a partir de ahí, bueno, pues eso es un síntoma de algo, hay que averiguar por qué y a partir de ahí, pues nos derivaron a un neurólogo que nos, lo que nos recomendó fue hacernos, bueno, nos recomendó no, nos recetó un estudio genético, le hicieron un estudio genético al niño y lo diagnosticaron. A partir de ahí, pues obviamente es un golpe, bueno, lo pasas mal como todo el mundo, pero bueno, lo que nosotros nos hemos centrado en ver cómo lo podemos ayudar y cómo nosotros podíamos echarle una mano y tirar para adelante. O sea que nosotros desde ese primer diagnóstico pues hemos pasado un tiempo de, como de... De acostumbrarte la idea, de asumir... De asumir la idea y luego nada, los que más nos han ayudado han sido los médicos, porque nos pusieron en contacto con una fundación que agrupa a la mayoría de los afectados y ahí, bueno, pues muchísima más gente que está en tu situación, porque es una enfermedad genética que, aunque está considerada como una enfermedad rara, es la segunda causa de enfermedad genética más común y, bueno, afecta a uno de cada cinco o seis mil nacimientos y ves que hay muchísimos casos que la tipología que tiene Álvaro no es de las más graves que hay y que, bueno, pues que esa gente esté tirando para adelante y tiene su vida. A nosotros nos ha ayudado eso, nos hayan ayudado sobre todo los médicos y nos ha ayudado gente de esta fundación. Desde el punto de vista, digamos, de salud, nos has comentado que lo que tiene que hacer Álvaro y vosotros como su familia es trabajar mucho en fisioterapia y terapia también ocupacional, ¿no?, para que también tenga fortaleza de mente y también, claro, fortaleza del cuerpo. Para que es muy pequeño y la terapia ocupacional va más bien a comer y tal, pero eso se supone que es en un futuro cuando, bueno, pues él va a tener unas limitaciones físicas que le ayudan a desenvolverse en el día a día. Básicamente en eso consiste. Has introducido también el tema de la fundación de Fundame. Sí. Fundame es una asociación que nació en el 2005 y tiene, básicamente tiene su razón de ser en España, pero también tiene vínculos en Europa y en otros países a nivel mundial. Cuéntanos en qué consiste Fundame, ¿hasta qué punto te están ayudando a ti y al resto de padres y de afectados por esta enfermedad? Bueno, a nosotros nos ayuda porque ellos están, aparte de asociar a todos los otros enfermos, te ponen en contacto y todas las familias y, bueno, pues ves que son gente que está viviendo, que está tirando para adelante y que son felices y que, bueno, tienen sus limitaciones, pero llevan una vida relativamente normal, pues nos están informando de todos los avances que hay. Lo que están haciendo, por un lado, nosotros estamos colaborando en la medida de nuestras posibilidades a crear una red de especialistas para que todos los nuevos afectados que se pongan en contacto con nosotros, pues lo pueden hacer a través de mí o a través de la fundación directamente, pues directamente los deriven a los especialistas que tienen experiencia y saben tratar a los niños y han tratado con temas similares. Luego, todas las investigaciones, todos los nuevos avances que están yendo, le llegan a ellos y a nosotros nos derivan y nos reparten. ¿Los fondos de Fundament se derivan a la investigación, no fundamentalmente? Y en tercer lugar, ellos recaudan fondos y el 100% de esos fondos van a la investigación. De hecho, ellos están coordinando con hospitales y centros de investigación los desechos clínicos que se están haciendo en España y que han venido, gracias a la presión que han ejercido el colectivo este, de afectados. La verdad es que tú como padre, la función de Fundament es vital para ayudar a tanto a vosotros como a los niños y a nivel, estamos hablando mundial. Sí. Fundament os ayude a vosotros, ¿cómo podemos nosotros ayudar a Fundament para ayudar a vosotros y sobre todo también a Álvaro porque es lo que más nos afecta, digamos, en Santa Marta? Sí. Tú también sabes que en el resto de la provincia de Badajoz también hay más casos de personas que están afectadas por esta enfermedad que también podrían beneficiarse de las contribuciones de Fundament. Explícanos cómo los vecinos de Santa Marta y de otros pueblos que nos pueden ver, estar viendo ahora mismo, de Almendalejo, de Aceuchal, de La Albuera, de Mérida, pueden ayudar a Fundament para recordar fondos para destinarnos a la investigación y hacer que la calidad de vida de hijos como de tus niños como tu hijo se ha mejorado, incluso, como tú nos has dicho antes de empezar, que puede haberse algún día curada esta enfermedad, porque tiene visión de curación, ¿no? No es una enfermedad que no se cura nunca. Sí, de hecho, es la enfermedad, según estudios de la, no sé si es el Instituto Neurológico o algo así, o la Agrupación Neurológica Mundial, dicen que es la enfermedad genética con más expectativas de cura en los próximos años. De hecho, si se hubiera hecho una investigación y una inversión en condiciones desde 2005, ya tendría una acuación. Ahora hay bastantes tratamientos que están en fase de ensayo y en fase de investigación que parece que están funcionando. O sea que, bueno, nosotros la esperanza no la perdemos y parece, y nos han esperanzado que esto puede tener viso de solución y nosotros lo que tenemos que trabajar con nuestro hijo, igual que hacen todos los padres, es con que estén en las mejores condiciones para cuando llegue esa solución que no pierdan habilidad y que no pierdan fuerza, que es al final lo que ellos lo van teniendo. ¿Cómo pueden colaborar? Pues bueno, yo se lo pregunté a ellos, a la fundación, ellos me dijeron, dicen que es muy importante tener visibilidad. Y para tener visibilidad es importante contar con muchos miembros. O sea que, a través de esa fundación, hay uno de los apartados que es cómo colaborar o cómo ayudar, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, que es a este miembro. Pues ahí simplemente meten los datos personales, es muy sencillo, y en la medida de las posibilidades de cada uno, pues colabora. No hace falta que sean grandes aportaciones, obviamente, cada uno como pueda. Pero lo importante es que tengamos muchos miembros para tener visibilidad de cara a las administraciones públicas. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es una de las formas que estamos haciendo. Luego, por otro lado, ellos tenían una iniciativa que es la recolección de teléfonos móviles usados, teléfonos móviles viejos, que bueno, que se puede poner en valor y es un dinero que vamos recogiendo. En Santa Marta hemos puesto algunos puntos de recogida, a los que, bueno, iremos informando a través de la página web del Facebook del Ayuntamiento, de la página web del Ayuntamiento, y os iremos informando. También nos dijeron, a través de vecinos, porque la verdad es que nos hemos sentido un poco abrumados de tantísima solidaridad que tenían tapones, o bueno, hemos pensado que también lo podemos recoger, porque podríamos sacar algo de dinero, y muchas iniciativas que vamos a intentar ir sacando poco a poco, y también os iremos, os mantendremos informados. De hecho, tenemos que avisar ya a los vecinos que lo están viendo, que en todos los actos navideños, como estamos en fechas navideñas, todos los actos navideños que vayan a tener algo que ver con el Ayuntamiento, digamos, pues, el concepto de Navidad de la banda de música, la que chunó de los gitanos, todos los actos que tienen que ver con el Ayuntamiento, los que el Ayuntamiento colabora, se van a instalar en una jucha, en todos los eventos, para que cada uno de los que asistan a este acontecimiento, pues, si quieren, si tienen a bien, de hacer un donativo, lo que puedan, de un euro, de dos, de tres, de cinco, de diez, de veinte, de lo que ellos crean oportuno para esta fundación, porque todos los euros que se recauden van a ir destinando a la investigación y a intentar encontrar la cura para esta enfermedad, que tiene cura, y como tiene cura, hay que invertir en investigación, ya que, a lo mejor, en la institución pública no destina lo que debería destinarse, pues, por lo menos que, aunque sea con la iniciativa de los ciudadanos, se consigan cosas que antes no se podían conseguir. Así que, pues, cada uno, en la media de otras personas, pues, no nos supone nada, quizás, echar un euro, dos, cinco, en una hucha, que sabemos que se va a destinar a una causa muy buena y que, realmente, se va a destinar a un fin práctico que no se va a perder y no se va a diluir en la nada, sino que se va a dedicar a la investigación, no se va a perder en ninguna burocracia ni nada, eso va a ir íntegro a la investigación de Fundame. También tenemos que contar que se está trabajando, se está bajando la posibilidad de hacer una gala solidaria, nos ha sido Alfredo, pues, cuéntanos más o menos una gala solidaria de cara a la primavera. Sí, bueno, sería un poco a medio plazo hacerlo más o menos en primavera, e intentar involucrar, pues, a las entidades que quieran colaborar aquí con su guaranito de arena, y lo iremos organizando, iremos informando a medida que vayamos nosotros viendo que... También a fin de darle visibilidad... Que darle visibilidad y que podemos... La visibilidad de que la gente conozca, se divulgue que... Que también se quite mucho lo que es el miedo, lo que es el desconocimiento, que es simplemente... Casi siempre el miedo se tiene por el desconocimiento, por no saber de lo que se está hablando. Y hay veces que las cosas no son tan, tan, tan como pensamos, hay cosas que se pueden arreglar, que se pueden atajar, que es con la ayuda y con la información. Entonces, las galas estas de las que estamos hablando, que se va a hacer primavera, tienen un fin básico de difusión y divulgación, pero también de recorrer a fondo. La idea también es de recorrer a fondo para la investigación. Esa se hará, se lo iremos contando, lo iremos a través de la televisión, por supuesto, como ha dicho él, de los medios de internet que tiene el ayuntamiento y, por supuesto, de las asociaciones que quieran colaborar. Para la primavera, esa iniciativa se trabajará y seguirá para adelante. Cuéntanos más herramientas que tenga Fundame para ayudar, porque aparte de la recogida móvil y la recogida bonita, que se hace en Santa Marta... Eso lo estamos haciendo nosotros en Santa Marta y ellos la recaudación directa de donativos que están recibiendo y luego iniciativas que hay a nivel español, porque es una asociación que funciona a nivel español. Todas esas, cada uno va aportando su granito de arena. Pues han hecho una suelta de globos hace poco y, bueno, pues la gente ha aportado algo. Nosotros, a través de un conocido, nos dio una papeleta, nosotros la hemos traído aquí y en dos días, la verdad es que todas las hemos vendido, porque, bueno, la solidaridad ha sido acojonante. Con todos los vecinos con nosotros. Y, bueno, muchísimas cosas que van saliendo poquito a poco de los que, como te he comentado, iremos informando. Bueno, Alfredo, pues muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por haber acudido a nuestras llamadas de forma tan diligente, de forma tan bien aceptada, porque la verdad es que... Todo lo contrario, el agradecimiento es íntegramente mío a los vecinos del pueblo, al ayuntamiento y a toda la gente que está empujando y que nos está apoyando a nosotros, porque es que muchas veces van delante de nosotros en pensar iniciativas y en ver cómo nos pueden ayudar. La verdad es que nos sentimos encantados y a nosotros nos apoya muchísimo eso. Claro. Antes de nada, quiero que recuerde, entonces que nos vayamos y que terminemos la entrevista, recuerda a la gente del pueblo donde pueden ir a depositar sus tapones, sus móviles, porque lo he puesto en Facebook, pero no mucha gente tiene acceso a Facebook, solo gente mayor, y entonces también tiene móviles que puede entregar. Sí, pues los puntos de recogida que nosotros hasta ahora hemos ubicado son el instituto, el colegio público, podéis llevarlo directamente a la casa de mis padres, que si no lo conocéis es calle Ramón y Cajal número 27, podéis llevarlo a la panadería Marjal, a la tienda de informática Dino, a la tienda de informática Info Arroba, a las palmeras, y creo que no me dejo ningún punto por ahí. Creo que no me dejo ningún punto. De cualquier manera os iré informando, si necesitáis cualquier información o no lo sabéis, mi teléfono es el 699-481-667, me podéis contestar directamente, por supuesto, y más si es para colaborar y para solidarizar. Si no, siempre podéis poner a contacto con un anotamiento, en el que también todo lo que vosotros queráis hacer, colaborar con él o con Fundame, nosotros se trasladaremos a él para que podáis colaborar con sus iniciativas. Muchas gracias de nuevo, Alfredo, por venir, y por supuesto que tengáis mucha suerte y que al final veáis como todo lo esfuerzo que estáis haciendo y que vais a seguir haciendo, tengan sus recompensas y que Álvaro siga evolucionando y siga creciendo y siga siendo feliz. Creemos y confiamos en que sí. Muchísimas gracias a vosotros.